La piscina de verano ya está abierta. El sábado 23 de junio se abrió formalmente la temporada con una jornada de puertas abiertas para todos los empadronados. La nueva temporada se prolongará hasta el primer fin de semana de septiembre si las condiciones climáticas lo permiten y los precios y bonos para acceder al recinto son los mismos de años anteriores. 30 euros el bono de 20 baños y 10 euros para las personas desempleadas, mientras que las entradas individuales cuestan 4,5 euros los adultos y 3,5 los niños en el caso de los residentes y 12 euros y 9 euros respectivamente para los no residentes. El horario de apertura diario es de 11 y media de la mañana a 7 de la tarde. En los días previos a la apertura oficial algunos colectivos han tenido la oportunidad de darse el primer chapuzón de la temporada. Este fue el caso del alumnado de las escuelas deportivas quienes disfrutaron de la fiesta del agua el miércoles 20 de junio como premio al final de la temporada deportiva. La piscina cuenta este año con algunas novedades importantes como por ejemplo los nuevos vestuarios más amplios y modernos y césped artificial en todo el recinto de la piscina de los más peques. Sin embargo la temporada ha comenzado nuevamente sin servicio de bar cuya adjudicación administrativa aún no se ha resuelto. Desde la Concejalía de Deportes confían que en un par de semanas esté solventado este trámite administrativo. La gestión de la piscina municipal la lleva a cabo la empresa Ebone que gestiona las escuelas deportivas. También está abierto el plazo para solicitar alguno de los cursos de natación que oferta la Concejalía de Deportes.